Hoy voy a interpretar que nadie sepa mi sufrir, es un vals cuya versión en francés se llama La Foule, fue grabado y es muy célebre en la versión de Edith Piaf. Yo conocí esta canción cuando era muy chica, me gustaba mucho Soledad Pastoruti y ella hizo una versión de esta canción, ahí fue la primera vez que lo escuché, después me topé con la versión en francés, que bueno, tiene una impronta totalmente diferente, ambas versiones, tanto la que está en español como la que está en francés, son muy lindas y para tocar en el uke está buenísima, así que la grabé en la tonalidad de mi menor, siempre, ustedes ya saben, utilizo afinación Low G, este es un ukelele tamaño tenor, en realidad van a ver que estoy con otro ukelele, pero en definitiva ambos son tamaño tenor, así que bueno, espero que la disfrutes, como siempre debajo en la descripción del video, vas a encontrar un link para descargar la letra con los acordes de manera gratuita, espero que lo disfrutes. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores vida mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará, que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores vida mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará, que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Buenísimo que te quedaste hasta aquí, si te gustó la canción dale like, también podés compartir el link de este vídeo con tus amigos, no olvides suscribirte si aún no lo hiciste a nuestro canal, todas las semanas subimos canciones nuevas que están buenísimas para tocar con el ukelele. Así que bueno, te espero en el próximo vídeo, nos vemos. Vamos. 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 Vamos.